Tenemos la sorpresa que el 20 se va a realizar lo que va a ser un concurso de guaylas. ¿Usted ha dado permiso para la Municipalidad de Santiago? De Santiago, señorita, yo no tengo en trámite ningún permiso de Santiago. Pero es de la misma Municipalidad, tampoco yo. En este momento no tengo el trámite, seguramente el área que está organizando, que debe de ser la Casa de la Cultura, debería gestionar los permisos. ¿El local, usted sabe que es el local Country Club, que hace unos meses se ha detenido también, se ha hecho un operativo, sugerencia, se ha hecho el operativo, donde ha intervenido a menores de edad? No, este local, la multa se le ha impuesto... ¿A cuánto asciende? 23 mil soles aproximadamente, por desarrollar una discoteca en el local Country Club Los Huancas, lo cual está peregrino, nadie anula ninguna multa, no sé cuál es... ¿No se ha pagado entonces la multa? Está en procedimiento de cobro, señorita. ¿Usted tiene conocimiento que esta actividad se va a realizar en este local? Desconozco, señorita. Tengo tanta documentación en mi despacho, tantas autorizaciones, tengo un área de registros y un área de fiscalización, nada que se encargue de esas labores. Yo personalmente, aún en mi despacho, no he recibido ningún trámite de este tipo de venta. ¿Usted sabe que algunos de sus trabajadores están practicando para este concurso? ¿Cómo van a hacer la labor de fiscalización? ¿Algunos trabajadores? ¿Qué trabajadores? Voy a buscar una cosa, por favor. ¿En qué lugar, señorita? En el Parque Cáceres. ¿Alguien está enseñando en el Parque Cáceres algún tipo de danza? No. ¿Para este concurso? No, señorita. No. ¿No alguien está enseñando? Yo personalmente no autorizado tampoco, yo tengo cuidado sobre la vida personal de ningún trabajador. Porque este concurso se va a dar el día sábado y en horas laborales, que casualmente ustedes laboran también los sábados, que es de 6 a 12, de 2 a 6 de la tarde. Nosotros tenemos personal de la Policía Municipal, ese personal no va a dejar de trabajar. Entonces van a... Yo por lo menos no tengo conocimiento, señorita, no he participado, como usted puede haber visto, las imágenes el día de ayer. Yo sigo trabajando en mi labor de fiscalización, mi trabajo es transparente, yo no tengo nada que esconder. Entonces no se va a realizar, o bueno, no le ha llegado. Señorita, desconozco la actividad que usted me está manifestando. Muchas gracias.